La preocupación por las vacunas y por la salud del presidente, aquí en Al Buen Entendedor. Los motivos para discutir nunca faltan, y más cuando hay ganas hasta de inventarlos. ¿Sabe cuál es la discusión dominante hoy en día en el sector público? El tema de si el presidente está o no en Palacio Nacional. Bueno, la señora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, que debe encabezar en ausencia del presidente durante las dos semanas, más o menos, en las que esté ausente porque está aislado debido al contagio del COVID. La señora Sánchez Cordero, pues no solamente ha logrado reducir en tiempo la mañanera, sino centrarla en la persona del presidente. Por segundo día consecutivo, reiteró que el presidente es optimista, que está a cargo del gobierno, que él lo está conduciendo, y negó cualquier versión en el sentido de que lo hayan sacado en secreto de Palacio Nacional para hospitalizarlo. ¿Por qué hay tanta preocupación debido a ese tema? ¿Por qué tantos choques verbales? ¿Qué no sería normal que el presidente requiriera en algún momento hospitalización? ¿Y a quién le sorprendería que eso pasara? Más bien preguntaré, ¿habría alguien interesado en la presidencia de la República por ocultar ese importantísimo dato? Estamos enrevesándonos y preocupándonos por lo más superficial, cuando lo importante sigue siendo un pendiente. Le estoy hablando de las vacunas. Sí, también hay una discusión fuerte en ese sentido, en la Cámara de Senadores y entre otros actores públicos. Ahora el reclamo es, ¿por qué las vacunas rusas? Déjeme recordarle un detalle. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, como le informé con anticipación, activó un comité en Jalisco, que pretende la compra de vacunas, si es que se puede. Los gobernadores del PAN, 10 en total, se pronunciaron el día de hoy señalando que ellos, en grupo, ya hicieron contacto con los laboratorios Pfizer y AstraZeneca. Y estos les informan que si hay vacunas, puede ser en diciembre de 2021 o quizás hasta el año entrado. Bueno, esa es la realidad. ¿Por qué entonces estamos discutiendo que ahora tengamos acceso posiblemente a las vacunas rusas, de las cuales estarían llegando 200 mil la próxima semana? Bueno, aparentemente porque en Rusia no han podido conseguir el aval de las autoridades médicas al estilo occidental. Lo que nos hace falta es tener algo, lo que sea, para atender a la población mexicana. En el tema de las vacunas, y cierro con esto porque hay que recordarlo, no podemos permitir que se nos aplique cualquier cosa, pero si las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar la vacuna, urge que ya empiece a aplicarse. El mes de enero está a punto de terminar y el compromiso presidencial es que en abril de este año nuestros más de 15 millones de adultos mayores ya estarán vacunados. El tema es que no tienen para cuándo empezar. Otra vez, que le vaya bien al presidente, que se alivie lo más pronto posible. Ya déjenlo, por favor, enfoquémonos en las vacunas. Gracias. 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 Gracias.